Ante todo, quería decirles que si Raúl pudiera haber evitado este homenaje, eran las cosas que no le gustaban, el ambiente académico. Él no le gustaba este tipo de cosas. Siempre que podía evitarlas, lo hacía. Me alegro que no nos lo hayan pedido, porque quienes estamos aquí, tenemos muchas cosas que decirle y no tuvimos tiempo. A pesar de que yo hasta el día de hoy me considero su eterno asistente de investigación, su adjunto honorario en la materia y eterno alumno, la verdad es que desde un principio me dispensó otro tipo de trato y de participación en el proyecto. No solo era el trabajo clásico de un asistente, de hacer la búsqueda, selección, localización de fuentes, sino que me instigaba a la escritura, al análisis, a la interpretación. Hoy su presencia sigue estando con nosotros. Siempre hay alguien que dice, acuérdense qué nos diría Raúl. Y estamos seguros que la llama encendida en el campo de la historia trascenderá y perdurará a través de quienes construyó a formar. Pues gracias a sus enseñanzas, palabra de Clio, seguirá buscando difundir la historia para mejorar la sociedad. Por mucho tiempo pensé que yo era uno de los mejores amigos de Raúl y eso representaba para mí un motivo de especial orgullo. Sin embargo, al paso de los años, pude constatar que eso era cierto solo de manera parcial. Raúl era el mejor amigo de la gran mayoría de quienes pasamos por el Centro de Estudios sobre la Universidad y por el ISUBE. La lista de quienes lo quisieron y a quienes quiso es interminable.